¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Té Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Ruah! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Ruah! ¡T-T-Temible! ¡T-Rex! ¡T-T-Tremendo! ¡T-Rex! ¡T-T-Terrible! ¡T-Rex! ¡T-A-T-T-T-T-T-Rex! ¡T-A-T-T-Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡T-T-T-T-T-T-T-Rex! ¡T-T-T-T-T-T-Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Oye mis fuertes pisadas! ¡Oye mi fuerte rugido! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí Tiranosaurio Rex Tiranosaurio Rex Tiranosaurio Rex Tiranosaurio Rex Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo Delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí ¡Ruah! Vete lluvia Está nublado hoy Quiero salir a jugar Pero va a llover Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse Vamos a divertirnos Ya, ya, váyanse Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! Ah Vete, fantasmita Vete, fantasmita Vete, fantasmita Vete, ya Vamos a divertirnos Ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya Vete ya ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Vete ya! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Qué divertido! ¡Vete ya! 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 ¡Vete Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro es divertido! Váyanse, 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 váyanse ¡Qué divertido! Bebé Dino Ror Ror Bebé Dino Ror Ror Bebé Dino Ror 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 ¡Velociraptor! ¡Ruje! Mami Dino Ror Ror Mami Dino Ror Ror Mami Dino Ror 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 ¡Braciosaurio! ¡Ruje! Papi Dino Ror Ror Papi Dino Ror Ror Papi Dino Ror Ror ¡Triceratops! ¡Ruje! Abuela Dino Ror Ror Abuela Dino Ror Ror Abuela Dino Ror 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 Teranodonte ¡Ruje! Abuelo Dino Ror Ror Abuelo Dino Ror Ror Abuelo Dino Ror 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 T-Rex ruge A cazar Roll, roll, roll A cazar Roll, roll, roll A cazar A escapar Corre, corre A escapar A escapar Cazar Papi Dino Papi Dino Triceratops Ruje Abuela Dino Abuela Dino Abuela Dino Teranodonte Ruje Abuelo Dino Abuelo Dino Abuelo Dino Tirex Ruje A cazar Ro, ro, ro A cazar Ro, ro, ro A cazar Ro, ro, ro A cazar A escapar Corre, corre A escapar Corre, corre A escapar Corre, corre A escapar Salvos ya Ro, ro, ro Salvos ya Ro, ro, ro Salvos ya Ro, ro, ro Salvos ya ¡Piu! Se acabó Ro, 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 se acabó Ro, 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 se acabó Ro, 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 se acabó ¡Ruje! El huevo dino sorpresa Bebé dino, ro, 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 ro Bebé dino, ro, ro, ro Bebé dino, ro, ro, ro ¡Velociraptor, ruge! Mami dino, ro, ro, ro Mami dino, ro, ro, ro Mami dino, ro, ro, ro Brachiosaurio, ruge Papi dino, ro, ro, ro Papi dino, ro, ro, ro Papi dino, ro, ro, ro Triceratops, ruge Abuela dino, ro, ro, ro Abuela dino, ro, ro, ro Abuelo Dino Ro Ro Ro! Teranodonte, ruge! Abuelo Dino Ro Ro Ro, Abuelo Dino Ro Ro Ro, Abuelo Dino Ro 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 T-rex, ruge! A cazar, roll, 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 a cazar, roll, 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 a cazar, roll, 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 a cazar A escapar, corre, corre, a escapar, corre, corre, a escapar, corre, corre, a escapar ¡Velociraptor! ¡Ruje! ¡Mamidino! ¡Ru! ¡Ru! ¡Mamidino! ¡Ru! ¡Ru! ¡Mamidino! ¡Ru! ¡Ru! ¡Braciosaurio! ¡Ru! ¡Ru! ¡Papidino! ¡Ru! ¡R! 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 ¡Papidino! ¡R! ¡R! ¡Papidino! ¡R! 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 ¡Oh! ¡Triceratops! ¡Ru! A cazar, ro , rop a cazar A escapar, corre , corre Salvos ya! Salvos ya! Ror, 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 salvos ya Se acabó, ror, 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 se acabó Ror, 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 se acabó Ror, 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 se acabó ¡Ruje! ¡Tiranosaurio Rex! T-Rex Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí Ror Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí Ror T-D-T-Mible T-Rex T-D-Tremendo T-Rex T-D-Terrible T-Rex Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tyrannosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Tyrannosaurio Rex Soy el mejor cazador Tyrannosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí Tyrannosaurio Rex Soy el mejor cazador Tyrannosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí Tyrannosaurio Rex Tyrannosaurio Rex Tyrannosaurio Rex Tyrannosaurio Rex Tyrannosaurio Rex Tyrannosaurio Rex Soy el mejor cazador Tyrannosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo delante de mí ¡Wooow!